Hola, soy Juani. Llevo jugando 16 años al gol. Me encanta y aquí hacemos unos partidos de señoras fenomenales. Pues que jugaba mi marido y entonces por no dejarle solo empecé y ahora vengo a Mangel. La compañía, el campo, todos los campos son preciosos. Todo. Bueno, pues te ocupa la mente, no puedes venir estresada ni mucho menos. Tienes que centrarte, entonces creo que es buenísimo.